Vídeo para el canal de Putupao, que aquí es donde voy a subir Wuthering Waves. Se vienen dos nuevas waifus, gente. Hostias, escúchame, esta ya la conocía porque la vi en la beta y salía en la historia, ¿vale? Y que salgan personajes jugables, probablemente en la 1.1, supongo que esto es un dream marketing. En la 1.1 probablemente tendremos a esta waifu, que hizo una votación de si se parecía más a Noelle de Black Clover o a Yaka Alvina. Creo que quedó empatado. Ahora os lo enseño. Creo que quedó empatado más o menos la cosa. Luego puse Faruzan porque hubo un random en el chat que dijo Faruzan y yo qué sé, me hizo gracia y lo puse en la votación. Aunque mucha gente dijo que sí, que es Faruzan. Yo qué sé. I don't know. 36,8% a Yaka Alvina, 42,9% Noelle Black Clover, 16% Faruzan XD. Bueno. Bien. La vimos en la historia, los que no vieron los streams y no hayan jugado a la beta, quizá no la conocen. Jinshi es un personaje importante de la trama de Wuthering Waves, que os la encontraréis en determinado momento de la historia, ¿vale? Y la pintan como bastante celestial a la waifu alvina, ¿eh? A Yaka Shiny. Pinta muy guay. Entonces me alegro que sea pronto jugable. Probablemente la 1.1. No lo sé. No lo sé. O sea, no sé si será para la 1.0 porque para la 1.0, que yo sepa, los banners promocionales son Jilin y Hiyan. Todos comienzan por Hiyan, tío. Locura. O sea, mirad, ¿eh? Os enseño para que veáis los personajes que deberían ser los personajes promocionales de Wuthering Waves cuando salga el juego ahora en unos días, ¿vale? En un principio serían la Jilin. Aquí la tenéis. Tremenda momi, by the way, ¿eh? También. Telita la Jilin, ¿eh? Telita, tú. Qué buen splash art, ¿eh? También. Qué buen splash art de banner, ¿eh? Me mola mucho. Y el otro es el Hiyan. Este, ¿vale? Que aunque te salga aquí el Lingyan, este es del permanente, todos estos son del permanente, 4 estrellas, 5 estrellas, ¿vale? Pero el Hiyan y el Calcharo también es del permanente, 5 estrellas. El Hiyan, gente, si tenemos aquí... Este también es del permanente. Mira que hay aquí un calendario. A ver si sale alguna imagen así del Hiyan. Ya, bueno. A ver, aquí tenéis algunos fanarts del Hiyan. Este es el que viene en la primera versión y es el primer banner que tendremos, ¿de acuerdo? Después probablemente tendremos el de Jilin, que es la waifu pelirroja que hemos visto. Y supongo yo que esto ya es para la siguiente versión, para 1.1 tendremos a Hinshi, que probablemente... O Hinshi, que probablemente sea el primer banner de la versión. Y luego, sorpresa, acaba de salir otro Dream Marketing de esta waifu. No sé qué tal os parece esta waifu. Para mí se la siguen sacando. Por cierto, tiene plumitas. Es furra, gente. Tiene plumitas, ¿eh? Mirad las plumitas. Es piro. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, con los colores y las letras y todo. No lo sé. A mí me parece que se la sacan, ¿eh? Con los personajes. O sea, que hay calidad de personajes, sí. Me parece que se la sacan bastante, ¿eh? No sé. Me mola mucho, tío. Me mola mucho. O sea, creo que mejoraron mucho de la beta, de la primera beta, de la segunda beta. A lo último que hemos visto, creo que ha mejorado mucho con los personajes que ya habían. Pero se nota, por mi parte, con los personajes promocionales, un salto. Y estas dos waifus, hermano. Son nivel god, ¿eh? Son nivel god, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Son los ojos de Makima. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os molan o qué? Molan mucho, pero me puede Jinchi. Sí, sí, sí. No, a ver, cada uno tendrá sus preferidos, obviamente, como siempre, ¿no? Esto ya sabéis cómo va. Cada uno tendrá sus preferidos. Pero a mí, independientemente de que sea más de tu estilo o no, que te guste más o no, ya cada uno tiene sus estilos. A uno le gustan más las Yandere. A otras, las Momis Ara Ara. A otros le gustan más los Furros. Y a otros, pues bueno, las Lolis, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, para mí, mi preferida sigue siendo Jin Lin, ¿eh? O sea, para mí, mi preferida sigue siendo Jin Lin, ¿vale? Las cosas son como son. O sea, yo cuando vi Jin Lin me enamoré de ella, por lo que sea. Y lo sigue siendo, ¿vale? Lo sigue siendo mi preferida Jin Lin, gente. Aquí tenéis a Jin Lin. No sé. Me flipa. Me flipa, ¿vale? Ya duró mucho la 1.0. No, no comencemos, ¿eh? Por favor, no comencemos, ¿eh? Que me veo el bar de pacotilla ya diciendo ya el meme ese de Toy Story, tío. No me jodas, ¿eh? Por favor. Tiene dos grandes razones. Sí, también, también. La verdad, no te voy a mentir. Pero no sé, me flipa Jin Lin, tío. Me flipa. Además, su gameplay me parece una aberración de lo bueno que es. Me parece una locura. Me gustan las malas. Puede ser. Pero al final tiene sentido con los personajes que me suelen gustar a mí, que son más agresivos, un poquito más malos, un poquito tal, ¿sabes? La 1.0 es turbo skip de lejos. Quédate, Ferchan. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Me parece totalmente got lo que se viene en la 1.1, que probablemente sea la 1.1. Y tendremos literalmente a dos waifus. Bueno, para mí todo bien. Todo correcto. Todo correcto, gente. Todo correcto. O sea, esto es lo que yo espero, waifus y momis. Que sí, que está bien también que saquen juzbandos y que saquen personajes para todos. Bueno, os digo, esta es un poco furra. Mira, tienen la cola esta aquí. ¿Lo veis? Aquí con unas plumas. Algo es algo. Algo es algo, furros. Algo es algo. ¿Vale? A mí, de momento, como dicen por aquí nuestro amigo, a mí me tienen ganado la 1.0 y la 1.1. Creo que es un buen nivel y creo que es un buen camino lo que están siguiendo. Creo que los personajes pintan bastante bien. Juzbandos tienen. Tiene juzbandos el juego. O sea, quiero decir, tienes el calcharo. Tienes el gillán. Con el buen Alex Jordan. La tiene juzbandos. Pero tiene furro también. Mira, el furrito. Tienes al alto aquí también. ¿Dónde está el calcharo que estaba por aquí? Mira, el calcharo hecho mierda tú. Estaba perfecto, tío. Estaba perfecto, cojo. Mira el calcharo. Mira el cacharro, tío. Hostias. Estos brazos, tío. Bastante mejor que Hito, ¿eh? Eso sí, tampoco son súper grandes los brazos, he de decir. Pero bastante juzbander. El sefirot este, ¿eh? Nada, bastante guay. De momento, bien. Yo creo que perfecto. Me emociona saber que vienen las dos waifus en la 1.1. Sinceramente, es un buen indicio de que aunque comience la 1.0 y tengamos muchas cosas que hacer y muchos vídeos que hacer y mucho contenido y muchos personajes que buildear y cosas de las que hablar y ver qué builds llevamos y tengamos mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Saber que en la 1.1 te esperan estas dos waifus, para mí, es algo bueno. Es algo que me da cierto buen rollo, ¿vale? Me da cierto buen rollo. Así que, bueno. No sé a quién tirar, pero aún no está el juego. Y la gente no sé a quién tirar. Así que, nada. Ahí tenéis el Dream Marketing del Wuthering Waves. Dos waifus más para la colección y, pues nada, cuando salga en una semana el Wuthering Huevos a farmear como cerdos, ¿eh? A farmear ahí, va a sacar astrites estos para sacar a las waifus. Espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Y nos vemos prontito, prontito con mucho contenido de Wuthering Waves. Sed felices. Peace.